MÁGUIN SAU NIGA MÁGUIN SAU NIGA Escribiéndonos por texto sin ningún pretexto Usted fue la señal y quedó Y aquí en mi habitación esperando Un mensaje para saber algo de ti Y sé que tú me vienes pensando Así como yo te pienso a ti No puedo despegar la mente Al saber que estás ausente de mí Y cuando no estás presente Te sientes un silencio aquí Y no puedo pararte y pensarte Quiero buscarte Y así poder abrazarte Y estar riquita de ti Pero contigo he logrado una mejor conexión Es motivarme y sentarme en mi alcoba Escribirte una canción, baby Pero contigo he logrado una mejor conexión Es motivarme y sentarme en mi alcoba Escribirte una canción, baby Y aquí en mi habitación esperando Un mensaje para saber algo de ti Y sé que tú me vienes pensando Así como yo te pienso a ti Estar lejos de ti No es fácil, es complicado Delegado a no tenerte Y sentirme abandonado Tu ausencia me ha pegado Mi corazón ha tocado Que cada día que pasa Quiero estar a tu lado Pero tú allá y yo acá Escribiéndonos por texto Sin ningún pretexto Te va la señal y quedo yo Tú allá y yo acá Escribiéndonos por texto Sin ningún pretexto Te va la señal y quedo yo Y aquí en mi habitación esperando Un mensaje para saber algo de ti Y sé que tú me vienes pensando Así como yo te pienso a ti Yeah Más guisao, nigga Mita galáctico En la familia En mi habitación esperando Pensé que parece haber algo de ti Y sé que tú me vienes pensando Así como yo te pienso a ti Yeah Oh, 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 oh Gracias.